Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Diez de la mañana, un minuto. A través de Radio Santa Rosa presentamos tu programa, Fiesta Andina. Fiesta Andina, uniendo los pueblos del Perú a través de la música, norte, centro y sur, costa, sierra y selva. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana es una producción, dirección y conducción de la excelencia artística. ¡Amanda Portales! Un pueblo sin folclor es un pueblo sin alma. Hay que amar primero lo nuestro y después el resto. Porque la expresión más bella de un pueblo es su folclor, su música, su danza y su canto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fiesta Andina. Siempre a través de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Hoy estamos sábado 7 de diciembre del 2019. Realmente se fue el año y se va rapidito. Bueno, estamos pues en un mes navideño, un mes además de, como se dice, de reflexión profunda. Ojalá sea así realmente. Y sobre todo la particularidad que tenemos siempre de estar en Fiesta Andina. Fiesta Andina, programa decano de folclor nacional de nuestra excelencia artística Amanda Portales, que el día de hoy está en Juliaca, Puno, en una actuación extraordinaria como siempre. Y nosotros pues estamos aquí todos los días sábados de 10 a 11 y los días jueves también de 11 a 12. En los controles técnicos, Eduardito Torres Soria. En el switcher está Julito Zambrano. Y un amigo de ustedes, Juan Pascasio Bautista, hasta las 11 en punto. Fiesta Andina, estamos en las diversas plataformas. En los 1500 de la amplitud modulada, por supuesto. Estamos en los 105.1 FM Sur. Estamos también en las redes y ustedes nos pueden ubicar en el Facebook Live. Amigos, gracias por compartir el programa. Gracias también por estar presente siempre con nuestro programa y sobre todo de revalorar nuestra identidad nacional. Un poquito delicado el día de hoy, pero estamos ahí nosotros. No hay que descuidarse porque a veces uno dice, bueno, ya empezó el verano, casi hay que tomar agüita helada y descuidarse un poco. Y realmente a veces nos fue una mala pasada esta situación, pero igual nosotros muy contentos, como siempre, de retornar a Radio Santa Rosa. Hoy, amigos, tenemos unos invitados especialísimos, porque van a estar con música en vivo, lo mejor que saben hacer ellos. Un grupo que admiro muchísimo, la estudiantina Saúñe Perú. Por supuesto, ya está en los estudios de Radio Santa Rosa. Y en un instante más vamos a estar conversando con ellos sobre su actividad tan bonita que va a ser el día 13 de diciembre en la estación de Barranco. Pero ellos nos van a contar de qué se trata y además una propuesta muy interesante. La semana pasada dimos un previo avance por vía telefónica con nuestro buen amigo Javiercito Saúñe. Y él confirmó su presencia y han cumplido y están con nosotros. Bien, amigos, vamos a iniciar la parte musical de inmediato porque tenemos mucho que conversar con nuestros amables invitados. Y por supuesto, siempre diciendo además que ustedes pueden llamar al 427-7488. Vamos a iniciar la parte musical con Alma Chola, esta muliza de José Bonilla Peña aquí en Fiesta. Andina. Canto yo con mucho orgullo. 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 Al sol que ilumina día a día, al río de agua dulce en su cauce A la mujer más buena de este mundo, a mi madre le cantó Suelo bendito eres tú, mi Perú, tu nombre esclavo Brindo por ti, mi Perú, tus pueblos, mi Perú amado A mi Padre amada, pelo hermoso, el baile del mantado es mi canto Mi alma con la sepa giganta, cuando escuche mi guayón A mi Padre amada, pelo hermoso, el baile del mantado es mi canto Mi alma con la sepa giganta, cuando escuche mi guayón Cuando escuche mi guayón Canta un guayón, mi alma se aleja, mi corazón regocita Canta un guayón, mi alma se aleja, mi corazón regocita Chol orgulloso Chol orgulloso, a donde vaya, prególo yo siempre, soy bien peruana Chol orgulloso, a donde vaya, prególo yo siempre, soy bien peruana Chol orgulloso, a donde vaya, prególo yo siempre, soy bien peruana Chol orgulloso, a donde vaya, prególo yo siempre, soy bien peruana Chol orgulloso, a donde vaya, prególo yo siempre, soy bien peruana Chol orgulloso, a donde vaya, prególo yo siempre, soy bien peruana Chol orgulloso, a donde vaya, prególo yo siempre, soy bien peruana Chol orgulloso, a donde vaya, prególo yo siempre, soy bien peruana mañana con nueve minutos estamos en Fiesta Andina siempre a través de Radio Santa Rosa y a propósito el día de hoy nuestra excelencia artística Amanda Portales ya está pues camino a Juliaca en una presentación extraordinaria por supuesto como siempre y siempre solicitan los amigos del sur la presencia de nuestra Amanda Portales con el encanto de su canto, de su trayectoria, de su labor artística que es importante realmente, muy agradecidos como siempre y mañana estará nuestra Amanda Portales también por supuesto con el Canario celebrando el día del locutor peruano dice precisamente esto va a ser en donde, va a ser en el local Miusta Sirena, esto está a dos cuadras de la Plaza San Martín con importantes artistas por supuesto desde el mediodía Miusta Sirena está en el Girón Quilca 273 esquina con Cayoma a dos cuadras dice efectivamente de la Plaza Martín y la reservación lo pueden hacer al 998-847-753 con Canario nuestro gran amigo Juan Malásquez Huiza está celebrando pues 25 años de trayectoria como maestro de ceremonia como locutor, como comunicador social sobre todo la presencia de nuestra Amanda Portales estará también Eusebio Grado Robles y muchos artistas más que estarán desde el mediodía mañana 8 de diciembre entonces en el local Miusta Sirena hay que ir a colaborar y a participar también y a celebrar por supuesto en esta fecha tan importante y también queremos saludar a los amigos policías muchos policías que el día de ayer celebraron un día más, el día de la Policía Nacional que bueno y quiero saludar a mi sobrino Miguel Ángel a mis cuñados que también son policías a Guli y a un amigo muy entrañable Angelo Palomino que también es Policía Nacional así que a ellos nuestras felicitaciones y que sigan con esa labor tan importante la labor del policía a veces incomprendida por muchos pero muy sacrificada muy sacrificada y hay que seguir ese talante siempre permanente de decir y de hacer las cosas como tienen que ser rectas así tiene que ser un buen policía un policía recto realmente entonces nuestro país también va a seguir adelante y a propósito Eduardo ya se nombró nueva ministra de de cultura ¿verdad? caramba reemplazó rapidito más a al ex ministro de cultura precisamente la arqueóloga Sonia Guillén de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos imagínense reemplaza a Francisco Petrosi y bueno pues esperemos que la ministra de cultura la nueva ministra de cultura asuma las riendas correctas y le dé un matiz también interesante lo que significa la cultura en nuestro país sobre todo revalorando nuestra identidad que es importante y si esa San Marquina creo que entenderá de la labor tan importante de lo que debemos hacer los peruanos para poner en práctica nuestra cultura milenaria a veces tan dejada pero bueno en fin le deseamos suerte pues a la nueva ministra de cultura para que las cosas lo hagan mucho mejor de sus antecesores seguramente en fin vamos a ver que es lo que pasa en estos meses pues de gobierno de el señor Vizcarra vamos a escuchar un tema muy bonito que me han solicitado allá en San Juan de Luis Gancho y quiero dedicarle este tema a mi sobrina que el día 5 cumplió años a Isabelita Bustamante Pascasio me dice tío por favor me saluda porque siempre escucho la radio por supuesto Isabel Bustamante Pascasio que cumplió 17 añitos y también gusta mucho de folclor peruano gusta mucho de nuestra música nacional y gusta mucho de nuestra manda portales Pacarina este huayno hermoso de Julio Rosales Huatuco en la voz de Amanda Portales aquí en Fiesta Andina Pacarina Julio Rosales Huatuco Encanto Andino Pacarina 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 Testigo mudó de mi vida Tú me enseñaste a querer y sufrir Pa' carina Pa' carina, pa' carina Testigo mudó de mi vida Tú me enseñaste a querer y sufrir Pa' carina Tuve amores amigos a por fin De que me parieron todos ellos Hoy me encuentro solita en el mundo Sin padre ni madre solitaria Tuve amores amigos a por fin De que me parieron todos ellos Hoy me encuentro solita en el mundo Sin padre ni madre solitaria Estás escuchando Fiesta Andina A través de Radio Santa Rosa Pa' carina, pa' carina Testigo mudó de mi vida Tú me enseñaste a querer y sufrir Pa' carina Pa' carina, pa' carina Testigo mudó de mi vida Tú me enseñaste a querer y sufrir Pa' carina Tuve amores amigos a por fin De que me parieron todos ellos Hoy me encuentro solita en el mundo Sin padre ni madre solitaria Tuve amores amigos a por fin De que me parieron todos ellos De que me parieron todos ellos Hoy me encuentro solita en el mundo Sin padre ni madre solitaria De que me parieron todos ellos Hoy me encuentro solitaria Amor. Guaita, goza, 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 paisana, la vida se acaba, guaita y agua y piquita. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sirenes del centro! ¡Cata unita del centro! ¡Sara Enriquez! ¡A bailar! ¡Canto andino! ¡Y dice! La magia de la Navidad Andina ha llegado. Viernes trece de diciembre en la Derrama Magisterial. Chimango Lares presenta Cantos y danzas de la Navidad del Perú Profundo. Ayacucho. Apurímac. Iguancabelica. Fortaleciendo nuestra identidad cultural. Con la presencia de... Con la presencia de... Su excelencia artística, Amanda Portales. La voz telúrica del Guayno. Porfirio Aibar. Julia Illanes. Gregorio Maldonado. Claudia de Chipao. Marco Musical. Chimango Lares y los hijos de Cabana Sur. Máximo Barraza y los bordones del Perú. El Perú Andino y Mítico revive su grandeza en la Navidad Andina. Viernes trece de diciembre, Derrama Magisterial. Gregorio Escobedo cinco noventa y ocho, Jesús María. Entradas a la venta en Teleticket de Juan y Metro. Diez de la mañana con dieciocho minutos. Y algunos ya nos están escribiendo al Facebook Live. Y nos dicen, pues, ¿qué pasa, Juancito? Te veo un poco de macrada. Sí, efectivamente, están un poquito malitos. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que ustedes sintonicen Fiesta Andina. Y sobre todo, compartan el programa. Compartan Fiesta Andina, programa decano del folclor nacional. Queremos saludar ya a Otito Zamudio, que está en plena sintonía. Y, por supuesto, a Marisol Roncaya, que también está viendo el programa. Y a todos los amigos que ya se están conectando. En un instante más vamos a estar con esta agrupación extraordinaria. Muy buena agrupación, realmente. Mis respetos a la estudiantina Saúñe de Perú. Legado de un grande también como es Orlando Saúñe. Pero de eso vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten sobre las anécdotas. Lo importante que es a veces apostar por nuestra música nacional, por nuestro vaino, por nuestro folclor. Y eso es bueno. Y Eduardito se está preparando también para Navidad. Hoy día van a hacer algo importante aquí en la Plaza Mayor, Eduardito. ¿Sabes o no? Van a inaugurar, van a hacer, van a inaugurar, van a prender el arbolito. Creo algo así. Me han dicho que va a estar a la siete en punto. Eduardito Torres Soria. Pues que creo que este año se va a dar equipo. Y Julito, ¿tú dónde lo pasas Navidad? ¿Aquí en Lima? ¿Te vas a provincias? ¿Te vas al extranjero? No, no. Acá no más dicen. Como todos nosotros. Siempre lo pasamos en familia. Tiene que ser así. La otra semana vamos a estar hablando un poquito más de algunas tradiciones importantes en la parte interior del país de lo que significa la Navidad, cómo lo preparan, qué comidas tradicionales. Además, normalmente siempre es el pavo, pero en algunas casas preparan el cuy, por ejemplo. ¿Escucha, ¿tau sí o no, Eduardito? De todas maneras, ¿no? Eduardito Torres Soria siempre pues al pie de la radio como tienen que ser. Vamos a escuchar este hermoso tema, Pena Negra, este guayno de Amanda Portales. Y luego regresamos ya con la estudiantina Sauñe Perú aquí en Fiesta Andina. Tengo una pena dentro de mi alma que día a día me está consumiendo. Es una pena, pena tan negra que me causó tu falso cariño. Es una pena, pena tan negra que me causó tu falso cariño. Hay una herida dentro de mi pecho que está sangrando mi pobre corazón. Es una herida, herida, herida mortal que me causó tu traición infame. Es una herida, herida mortal que me causó tu traición infame. Es una herida, herida mortal que me causó tu traición infame. Por lo que hiciste con mis sentimientos Yo sé que mañana todo has de pagarlo Así como tú me hiciste sufrir Así también otra va de hacerte llorar Por lo que hiciste con mis sentimientos Yo sé que mañana todo has de pagarlo Así como tú me hiciste sufrir Así también otra va de hacerte llorar ¡Gracias! 10 de la mañana con 25 minutos Y nosotros pues estamos contentísimos Porque siempre es grato tener la presencia De grandes y muy buenos artistas Por supuesto en Fiesta Andina Y el día de hoy como habíamos comprometido Y prometido además Que iba a estar una agrupación Que yo realmente soy admirador, hincha Por supuesto a la estudiantina Saúñe Pero ya estamos con toda la agrupación Porque ellos tienen una bonita presentación El día 13 de diciembre en la estación de Barranco Y por supuesto a los amigos Que quieran comunicarse con ellos Estamos en el 427-7488 Y si no igual nosotros vamos a conversar Pues largo y tendido Con esta excelente agrupación Pero antes vamos a escuchar La invitación oficial El spot para este día 13 de diciembre En la estación de Barranco Vamos con la invitación oficial Hola amigos, les saluda Javier Saúñe Primera voz de la estudiantina Saúñe Perú Para invitarlos a nuestro concierto El viernes 13 de diciembre En la estación de Barranco Pedro de Osma 112 Venta y entradas al teléfono 991-894-779 Invitados especiales Michel y Marco Michel y Marco Herencia Saúñe Los esperamos Hola amigos, les saluda Javier Saúñe Hola amigos, ¿cómo están? Les habla David Saúñe Javier Saúñe Estudiantina Saúñe Perú Para invitarlos al gran concierto Cantemos este 13 de diciembre En la estación de Barranco Pedro de Osma 112 Barranco Este concierto titulado Cantemos Será un momento muy especial Con todos aquellos que van a venir Exclusivamente a ver el concierto De estudiantina Saúñe Teléfono 991-894-779 991-894-779 Separen sus entradas Separen las, ¿por qué? Porque son solamente 200 entradas Y ya por supuesto Hay muchos que están separando Y nosotros estaremos esperándonos Este 13, este 13 de diciembre A este gran concierto Cantemos Nos esperamos En la estación de Barranco Pedro de Osma 112 Ahí volvemos Qué bonito la invitación realmente Entonces para el día 13 de diciembre En la estación de Barranco Y vamos a nosotros pues Brindarles fuertes palmas A esta agrupación extraordinaria La estudiantina Saúñe Perú En Fiesta Andina Palmas para ellos Y gracias por venir Javiercito David Y a toda la agrupación Y al Marco pues Por estar siempre en Fiesta Andina ¿Cómo estás David? Gracias por venir a Fiesta Andina Muy bien hermanito Después de mucho tiempo Fiesta Andina tiene muchísimos años Y en el mundo de la música Nos conocemos con Amanda Muchísimos años Ahora con la estudiantina Saúñe Perú Llevando adelante la música Pues las novedades Y también la historia La historia musical De mi señor padre Orlando Saúñe Un legado tan importante ¿Verdad? Javier ¿Cómo estás? Gracias por venir a Fiesta Andina Y cumplirte tu palabra Juancito No podemos negarte hermano Nosotros de estar contigo Compartir ya que tú eres Una linda persona Aparte de eso Difundes mucho la música andina A un nivel distinto Distinto Un nivel que mejora Nuestra realidad musical Del folclor Y eso es importante Juancito Y estar contigo hermano Es un honor Muchísimas gracias a usted La estudiantina Saúñe Perú ¿Cuántos años ya? Muchos me preguntan Dice La estudiantina Saúñe Perú Se confunden Con la estudiantina Perú Entonces Dicen Pero no he escuchado En algunos casos En algunos casos Si están muy bien enterados ¿Cuántos años tiene ya La estudiantina Saúñe Perú? Como agrupación Diferente a lo que es La estudiantina Perú Obviamente Definitivamente Como hermano Como estudiantina Saúñe Tenemos recién Tres años y medio Tres años y medio ¿Qué tal? Tres años y medio Antes como los hermanos Saúñe Antes estuvimos como hermanos Saúñe ¿No? Entonces también Estuvimos con Con la estudiantina David integró la estudiantina Cuando él tenía 16 años Y yo canté con mi papá A partir de los 30 años Canté con él Bueno Cuando David estuvo de viaje Integramos también El dúo con mi papá Y viajamos como estudiantino La voz de la estudiantina De la estudiantina de Perú A nivel nacional ¿No? Y también han recorrido Algunas partes De Estados Unidos Creo que tengo Algunos videos Que ustedes han recorrido Junto con Al gran Orlando Saúñe Además Y Orlando Saúñe Pues una voz característica Tan importante De nuestra música nacional Porque su historia Porque su historia También es una historia Casi trágica De tu papá Porque perdió A su A sus padres Muy temprano Entonces eso de repente Hace que su voz Salga tan melancólica Y tan especial ¿Verdad? Definitivamente Mi padre Pierde a su A él Cuando recién nace Fallece su mamá También De él Y a los siete años Se queda huérfano De padre Entonces mi papá No tuvo No tuvo Lo que tuvimos nosotros La oportunidad De convivir Toda una vida Con nuestro padre Y tener la formación De nuestro padre Y nuestra madre De nuestro lado Mi mami todavía Está viva con nosotros Y sigue Sigue ahí Atrás de todos Por supuesto Y Javier Y David ¿Y tú qué puedes Decirnos Cuál es el Mejor recuerdo De Orlando Porque de todas maneras Es el legado Que siempre va a quedar Imperecedero Casi En lo que hacen ustedes Nuestra música nacional Lo que ayer Estábamos comentando En una entrevista Y lógicamente Periodistas Que conocen Muchísimo tiempo La trayectoria Estudiantina Antes de que sea Estudiantina Perú Fueron los caballeros De Huancayo La primera voz Orlando Saúñe La segunda voz De Nicolás Santiago Fernández Un dúo Que en realidad Dejó en éxito Completo A Estudiantina Perú Porque Estudiantina Perú Que en aquellas épocas No se conocía Entonces La experiencia Más bonita Que tuvimos nosotros Cuando hemos Integrado Prácticamente A la familia Era de Convivir Con Nicolás Que fue parte También de la familia Él vivió Y él vivió Con nosotros Y era como Su hermano Mi papá Entonces Muchos dicen ¿Por qué Ustedes se asemejan Tanto a Estudiantina? Porque no solamente Basta con Parecerse a la voz Porque hay muchos Que también tienen Que pueden imitar Pero lo importante Es transmitir La canción Transmitir O sea Es fácil cantar Pero transmitir Al punto que te haga La piel de gallina Y se te ponen los pelitos Efectivamente Y eso Son pocos Y eso de repente Ha hecho Temas éxitos Como por ejemplo Águila Negra Adió Juventud Caminito de Huantayo Entre muchos temas Que uno En el devenir De escuchar música Andina Y buena música Ha sentido Pues la presencia Siempre de Estudiantina Andina Y por eso de repente Es la particularidad Que ustedes tienen De llegar a la gente Pero también De interpretar Que es muy importante Es muy importante Si yo te comento Mira Convivir con Estudiantina Perú Era algo maravilloso Maravilloso Convivir con Extraordinarios músicos Como Panchito Ley En el violín Jorge Nay En el acordeón Abel Bauer En la guitarra Y Sabino García En otra guitarra Y en las voces Espectaculares De mi padre La primera voz Orlando Saú Y Nicolás Santiago Nosotros hemos convivido Con todo eso Hemos vivido Y no solamente nosotros También hemos vivido Los hijos de Pancho Los hijos de Abel Los hijos de Nico De Jorge Anaya De Jorge Anaya Una familia musical Muy interesante Y que han hecho Que precisamente Conserven ese espíritu fundamental Claro Más o menos La Estudiantina Viene formado Desde el año 72 73 De ahí en el 78 Ya pues grabaron El primer disco El sentido de mi pueblo Y hasta el año Y hasta el año Más o menos Que ya mi padre Hace 4 años Que ya no está con nosotros Van a ser 4 años Que no está con nosotros Entonces recién nosotros Por eso salimos Como Estudiantina Saú En Perú Por respeto A la Estudiantina Perú Nunca hicimos Otra agrupación O similar No como una competencia Sino simplemente Por respeto Por respeto Que interesante realmente Y por eso También yo creo Que eso dice De la ética Además de los artistas Que tienen que ser responsables En esto Y asumir esa responsabilidad En el futuro Que les parece Si escuchamos un tema éxito Para mi Un tema éxito De ustedes Y luego vamos a venir Por supuesto Con música en vivo De los Tudiantina Saú En Perú Este tema que me gusta Y gusta a muchísima gente Que a ustedes Creo que les ha dado Un espaldarazo muy grande Que se llama Me perdiste Vamos a escuchar Me perdiste Para que ustedes Vean la calidad De Estudiantina Saú En Perú Aquí en Fiesta Andina ¡Qué lindo! ¡Qué linda Aturantada Al estilo De la Estudiantina Saú Por todo el Perú Me perdiste Me perdiste Te juro que me perdiste Te juro que me perdiste Tú solo Tampoco que me perdiste Para que me perdiste ¡Va a la Estudiantina! Me perdiste Me perdiste Me perdiste Me perdiste De la Estudiantina Saú acompañado atormentando mi vida por el día que no merecer. Tus sanciones mataron mis sentimientos, ahora nada más importa, puedes irte donde quieras. Tus sanciones mataron mis sentimientos, ahora nada más importa, puedes irte donde quieras. Mejor me pido solito que a la hermana acompañado atormentando mi vida por el día que no merecer. Mejor me pido solito que a la hermana acompañado atormentando mi vida por el día que no merecer. Ahora ya se acabó, ahora se despidió, puedes irte donde quieras. Buscaré un nuevo amor, te olvidarás de mí, te deseo buena suerte. Ahora ya se acabó, ahora se despidió, puedes irte donde quieras. Buscaré un nuevo amor, te olvidarás de mí, te deseo buena suerte. Buscaré un nuevo amor, te olvidarás de mí, te deseo buena suerte. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón, Camaná, 158 Lima, a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. 10 de la mañana con 40 minutos y estamos conversando pues con nuestros amigos de la estudiantina Saúñe Perú, que el día 13 de diciembre estarán en la estación de Barranco, además una buena propuesta. Pero ya estamos también con su acompañamiento musical y vamos a conocer un poquito más de ellos. Estamos con Roberto, Rodrigo, Michael y Michael que va a ser, también va a ser su aparición, su debut, su debut, ¿verdad? Su debut en la estación de Barranco, por supuesto, con buena música, música tradicional, música nuestra, música que nos gusta y que llega al alma, además, que es importantísimo eso decir. Javier, esta actividad que están haciendo ustedes el día 13 de diciembre es una apuesta interesante en la estación de Barranco, porque uno está siempre asociando a la estación de Barranco con música criolla, con vals, con boleros y con otro tipo de espectáculos, pero con folclore casi poco. Te comento, conversando con Nina, justo Nina nos hace la propuesta y yo le digo, bueno, gustoso, gustoso, porque va a ser la primera vez que se va a escuchar música andina tradicional en la estación de Barranco. Y al cual ella me dice, mi público me está pidiendo hace muchos años, me dice, que haga algo espectacular. Y bueno, yo veo en las redes sociales, me dice, y veo que el grupo que más gusta, me dice, a la gente que me piden es estudiantina. Y le dije, gustoso, nosotros de estar en la estación de Barranco. Y al cual, bueno, hicimos un consorcio con ellos, ¿no? Entre estudiantina y la estación. Y se está dando este evento que es el día viernes 13, viernes 13 de diciembre, a partir de las 10 de la noche. 10 y 30 empieza el show, todo es puntual en la estación. 10 y 30 empieza y acaba, este, 20 para las 2 está terminando el show. No son muchas horas, así que ustedes, amigos, si quieren disfrutar de un espectáculo maravilloso, ya saben, el día 13 de diciembre en la estación de Barranco. Y las entradas, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿A quién llamar? ¿Cómo hacer? ¿Ir al mismo lugar? Sí, mira. Sabemos que ya se están agotando, además, las entradas. Sí, ya casi todas están. Porque hay pocas localidades en Barranco. Sí, pocas localidades ahí en Barranco. Entonces, las pocas entradas que están todavía a la venta es al 991-894-779. 991-894-779. Ahí pueden llamar y, bueno, ahí van a dar información para que puedan adquirir las entradas. Y, por supuesto, David, esta una propuesta interesante, además, de que la estudiantina Saúñe Perú vaya a estos lugares. Y eso deberían hacer muchos artistas también apostar en estos centros tan interesantes, pero que a veces difieren de nuestra música. Y, realmente, una apuesta también muy buena. El mundo comercial competitivo del Perú hace a que muchos artistas de calidad cometan muchos errores, sobre todo del folclor, ¿no? Porque hay veces, por el mismo hecho de la competencia, se presentan y son atrapados por empresarios que no te van a dar el lugar respectivo. Y, en ese punto, el criollismo siempre nos ha llevado a la delantera. Pero ahora la agrupación estudiantina no solamente está respaldada por una gran agrupación y por unas lindas voces, sino que tenemos un equipo de trabajo en las cuales estamos preocupados en poner en un escenario a uno como muchos artistas se merecen. Porque ustedes también hicieron recientemente un evento que fue un lleno total en... Sí, en el Maracaná. En el Maracaná. Sí, estuvo... De Jesús María. Sí, sí, muy bonito. Y que tuvimos la oportunidad de asistir y que estuvo extraordinariamente bien. Muy bonito. Felicitaciones por esto. Porque hay gente que va... De repente hay gente que no gusta necesariamente el folclor. Pero va y dice, a ver, quiero escuchar la propuesta de una buena agrupación y eso hay que vender también. Porque si nosotros queremos defender nuestra identidad nacional, tenemos que hacerlo bien. Buena música. Si no lo hacemos bien, entonces, ¿cómo? Pero bueno, la buena música está aquí con la estudiantina Saúñez Perú. Así es que vamos a escuchar un hermoso tema. ¿Qué tema nos van a regalar para todo el público de Fiesta Andina? En mi menor, justo estábamos... Ahí está. Sí, hay un tema que mi papá grabó en el tercer disco. Fue el tercer disco de... Tema que le gusta mucho. El disco se llamaba Caminito de Huancayo. Caminito de Huancayo es un... Además, tradicionalísimo, tan lindo. Caminito de Huancayo con la estudiantina Saúñez Perú en Fiesta Andina. ¡Qué bonito suena la estudiantina Saúñez por todo el Perú! No debes pensar que si me dejas toda la vida te lloraría. Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría. La estudiantina Saúñez Perú, el día 13 de diciembre en la estación de Barranco. Sé que he perdido mi dulce dicha, solo me quedan mis gratitudes. En un mal de ausencia se van las vidas, lágrimas traidoras que están llorando. Dame un remedio para olvidarte, dejar tu encanto que fue fatal. Ojalá la vida no te castigue, sigue tu camino, no quiero verte. ¡Aura! ¡Estaba Rodrigo Castillón en el acordeón! ¡Michelito Saúñez en la guitarra! ¡Y Roberto Acero en la percusión! ¡Siembra mi a esta andina! De Amanda Portales en Radio Santa Rosa. ¡Qué bonito! Es por eso que no quiero que no vuelvas por estos lugares. Que no cuenten ni que digan que en tu vida no te supe amar. Es por eso que no quiero que no vuelvas por estos lugares. Que no cuenten ni que digan que en tu vida no te supe amar. ¡Ahora! ¡Qué bonito! En la estación de Barranco el 13, viernes 13. ¡A un chelito Saúñez! ¡A la edad mi hermano! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Extraordinario! ¡Qué tal timbre de voz! ¡Qué tal performance! ¡Qué tal calidad realmente de esta extraordinaria agrupación! La estudiantina Saúñez Perú. Por supuesto el día 13 de diciembre en la estación de Barranco. ¡Qué bonito! Este y muchos temas más estarán ustedes editando pues toda la gente que va a ir el día 13 de diciembre. La vez pasada que estuvimos en el concierto nos quedó muy corto el tiempo y lógicamente hemos pedido disculpas a la mayor parte del público porque había varios artistas ese día pero el día de 13 les prometemos y estamos solamente juntos Michelle va a hacer el debut pero van a tener casi la mayor cantidad de canciones que en realidad a veces no hemos podido interpretarla para todos ellos pero este día 13, innegable. Estamos haciendo solo solitos Solo solitos Y estamos haciendo también un videoclip ese mismo día Si hay un artista que dice solo solito y dice que llena pues escenar muy bien por chinito adelante Sí, hay que respetar bastante el trabajo Todos los géneros por supuesto y la labor y sobre todo el esfuerzo que a veces ustedes saben que es muy difícil hacer folclore es muy difícil apostar por nuestra música nacional hay muchas trabas, muchos problemas pero por eso la labor importante de ustedes y Michelle, este debut importante realmente para el día 13 de diciembre pues y ojalá que sea éxito en adelante Gracias, gracias por la invitación por supuesto a Fiesta Andina estaré debutando, siguiendo con la trayectoria que ha dejado mi padre y con la herencia de mis hermanos por supuesto tratando de hacerlo lo mejor posible tratar de hacer el mejor espectáculo y esperándonos a todos Y también en lo tradicional, en la misma línea, Michelle o hay otra propuesta musical de repente diferente que puede diferir en algo pero no necesariamente en lo de lo tradicional Claro que sí, siempre respetando lo tradicional que es lo que le gusta a la gente mayormente y entonces yo estoy haciendo una nueva propuesta pero de todas maneras nunca saliendo mal el contexto Eso es importante El formato que ahí ha dejado el gran Orlando Saoña y la estudiantina Perú es un formato que casi es irrepetible a veces definitivamente David, Javier y eso déjenme decirle a ustedes porque hay mucha gente que a veces llama y dice bueno hay que felicitar pues la labor de los hijos de los que quedan y que están impregnando en esta labor de lo que ha hecho el gran Orlando Saoña y mi admiración profunda por supuesto a su padre a su padre, a su padre y a ustedes porque merece realmente que tenga un lugar en nuestra cultura nacional siempre hablo yo de cultura nacional porque tiene que ser así porque lo que hacemos tiene que estar impregnado siempre en la labor muy importante de la tarea que han hecho estos hombres que han abierto además el folclor han abierto y algunos que no reconocen hay que decirlo algunos piensan que es facilito, que fue fácil pero no ellos han abierto con muchísimo esfuerzo y eso hay que decir ¿qué otro tema nos van a regalar el día de hoy? porque estamos recordando siempre en un show particular para fiestas andinas recordando siempre los temas porque los temas de la estudiantina en la voz de Orlando Saoña el borracho es un tema muy bonito muy tradicional y como también lo que tú dices respetando mucho lo que hacen todos los artistas todos los que han logrado o están logrando llevar, convocar mucha gente como estos grandes artistas que hacen ese concierto de Solo Solito que es extraordinario yo muy respetuoso de eso van miles de personas a verlo y es un trabajo de muchos años no es un trabajo del momento pero hay que trabajar a un nivel distinto y se invierte bastante tiempo, dinero y todo lo demás familia, todo es bien complicado a veces tú dices oye, ¿cómo han llegado? ¿cómo pueden llenar esos artistas? pero no saben todo lo que ha tenido que pasar exactamente y el esfuerzo que valga la pena en estos casos y por eso el día 13 de diciembre ¿en dónde? en la estación de Barranco con la estudiantina Saoña de Perú y otro regalito musical más para todos nuestros amigos de Fiesta Andina ¡Salud a mi espíritu! ¡Salud a mi espíritu! a ver, quedemos a las penas vamos a carreglar con Juancito ¿qué tal? con Fiesta Andina y Amanda Portal queridos amigos sírvame una copa quiero emborracharme de gusto y de pena queridos amigos queridos amigos sírvame una copa quiero emborracharme de gusto y de pena el remordimiento que llevo en la vida es porque la quise con todo viste el alma el remordimiento el remordimiento que llevo en la vida es porque la quise con todo viste el alma mamá y quichus causa taita y quichus causa para que te alejes de mi cariño mamá y quichus causa taita y quichus causa para que te alejes de mi cariño eso no se hace con un pobre joven tarde que temprano todo mal se paga eso no se hace con un pobre joven tarde que temprano todo mal se paga eso no se hace con Tavisito Saúl ay borracho borracho me dice por mi mala suerte ay borracho borracho me llama por mi mala suerte ay borracho borracho me dice por mi mala suerte ay borracho borracho me llama por mi mala suerte eso favorito a veces y siempre en la estación de barranco a veces entreo la estudiantina Saúl de Perú recordamos entonces el día 13 de diciembre en la estación de barranco David y donde adquirimos las entradas para que la gente pueda adquirirlos y están escribiendo pues precisamente quieren saber eso y llamar al 991-894-779 991-894-779 ahí le van a dar información y les pueden separar las entradas no hay ningún problema y si no también ir al mismo local ¿verdad? ¿dónde está ubicado el local? en Pedro de Osma 112 Pedro de Osma 112 Barranco eso está en Barranco ya saben además Barranco es un sitio tranquilo muy bonito muy aparente vayan ustedes con total tranquilidad a disfrutar una noche hermosa con la estudiantina Saúl de Perú nosotros queremos agradecerles profundamente a nombre de Fiesta Andina por supuesto de Amanda Portales nuestra excelencia artística y siempre tener agrupaciones como ustedes de la calidad de ustedes hacen pues que nuestros programas realcen mucho más y simplemente decirles felicitarles por esta labor y que sean los éxitos y sabemos que este día 13 de diciembre va a ser un lleno total además está por descontado eso gracias Juancito gracias por el apoyo gracias por las buenas vibras hermano gracias Amanda gracias a toda la familia Portales porque sus hijas también forman un equipo de trabajo importante extraordinario y eso es muy hay que respetar bastante el trabajo y la trayectoria de Amanda es un buen ejemplo entonces gracias a ti gracias a toda la producción gracias a los muchachos de acá de Radio Santa Rosa por siempre acogernos gracias pones la camiseta de folclor nacional ese David muchísimas gracias Juancito gracias por este espacio tan maravilloso Amanda mis saludos Amanda donde estés siempre estaremos nosotros en tu programa cuando tú desees estamos aquí en fiesta andina mandita si es que simplemente nos llama y al público no se olviden estamos el día viernes 13 a partir de las 10 de la noche en punto no se pasen la hora porque vamos a empezar en punto y cantándoles todas las lindas canciones para que escuchen además completito tienen que ir temprano ahí se toman pues su pizquito peruano tiene que ser buena comida y todo lo demás rico además Eduardo va a ir me dice Eduardo vas a ir ya listo comprometido Eduardo con Julito que está en el switcher también Michelle muchas gracias por venir a fiesta andina muchas gracias a ti por la invitación por supuesto estaremos volviendo buen debut suerte éxitos y además la calidad muchas gracias muchas gracias tiene que ser así de todas maneras tiene que ser Rodrigo muchas gracias por venir a fiesta andina como siempre en el acordeón muy buena tocada muchísimas gracias la verdad que agradezco bastante a fiesta andina a la señora Amanda Portales muchísimas gracias siempre reiterando la invitación para el día viernes 13 y la estación de Barranco si me permites un pequeño saludito por supuesto por supuesto el día de mañana cumpleaños Ruth Palomino Infante de parte de nuestro gran amigo como es nuestro amigo Beto para ti Ruth muchísimas gracias gracias a todos por supuesto Ruth está en sintonía y felicitaciones y un saludo fraterno pues y terminamos con Robertito gracias Roberto por venir también y vamos a despedirnos con música pues Eduardo porque Eduardo quiere escuchar el clásico de la estudiantina puede ser me perdiste está bien me perdiste vamos con me perdiste porque es el clásico y bien amigos con este tema me perdiste en vivo nos despedimos nosotros y el día jueves estamos retornando nuevamente a fiesta andina como siempre la producción y dirección general nuestra manda portal es en los controles técnicos Eduardo Torres en el switcher Julito Zambrano y un amigo de ustedes Juan Pascasio Bautista le decimos muchísimas gracias retornamos el día jueves nos despedimos con me perdiste que bonito suena esta actitud al estilo de la estudiantina Saúl por todo el Perú y el mundo me perdiste te juro que me perdiste tú solo tienes la culpa para irme de tu lado me perdiste te juro que me perdiste en el mundo te juro que tu se te me perdiste que te